En sesión de ayuntamiento se tocó un punto sumamente importante que vendrá a beneficiar el ámbito de la salud en los dolorenses, debido a que se han detectado brotes de dengue, un mosco que genera la propagación de enfermedades principalmente en los humanos, así lo refiere el presidente interino Félix Frías Enríquez. Sí, mira, primero que nada surgió por ahí la preocupación por parte del ayuntamiento, por parte de la Secretaría de Salud, al parecer, bueno, creo que hay dos casos confirmados en el estado de Guanajuato de dengue y algunos otros como 250 aproximadamente que están en estudio apenas, entonces de ahí la preocupación, por lo tanto en coordinación con la Secretaría de Salud vamos a generar varias acciones tendientes a limitar un poquito la existencia de este mosco. Donde el objetivo principal es evitar que este mosco se establezca en Dolores Hidalgo y en conjunto con personal de CAICES del municipio, así como todo el sector salud, llevarán a cabo información oportuna hasta la puerta de su casa e instituciones educativas sobre cómo poner en marcha la descacharización, previniendo consecuencias que en algún momento no se puedan resolver. Ya iniciamos, ya inclusive por ahí hemos contratado algunos spots, hemos tenido varias reuniones, ya hoy tuvimos la tercera reunión ya para definir exactamente cómo va a ir la campaña, en donde conjuntamente vamos a unir esfuerzos para esa cara de la incitación. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con información de Rocío Camacho, informo Néstor Romero.